J.Luminati, baby No digo que soy mejor, pero entiendo tu dolor Y por eso quisiera hablarte Baby, si el hombre no cambia, mejor tú cambia de hombre Tú te mereces, alguien que te valore y no te esconde Solo pide atención, pero el cabrón ni le responde Yo entiendo tu situación, cuando quieras más, dime dónde tú estás para buscarte No digo que soy mejor, pero entiendo tu dolor Y por eso quisiera hablarte Yo aprendí mucho de amor y tal vez yo pueda enseñarte Baby, lo que es un hombre, yo sé que con él tú te sientes incómoda Como diablo él va a querer una mujer que no joda Dime, si esas son las que te quieren en verdad Más, quítate la ropa ya que esta ropa es la soledad Vamos pa' hace un tiempo bonito Busco un lugar que tú vas a ser mi polvo favorito No soy DJ, pero voy a mezclar tus clitos con mochito Después me voy a comer tus triángulos como Dorito Ay, qué rico, baby Me pone loco, crazy Ella es vaga, pero en la cama nunca ha sido lazy Ella llama, pero se jodió que she chillin' with me Dime qué diablo él va a hacer cuando sepa que está pa' mí Ay, qué rico, baby Me pone loco, crazy Ella es vaga, pero en la cama nunca ha sido lazy Ella llama, pero se jodió que she chillin' with me Dime qué diablo él va a hacer cuando sepa que está pa' mí Tú cambia de nombre, tú te mereces alquén que te valora y no te esconde Solo pida atención, pero el cabrón ni le responde Yo entiendo tu situación cuando quieras, ma' dime dónde Tú estás para buscarte No digo que soy mejor, pero entiendo tu dolor Y por eso quisiera hablarte Yo aprendí mucho de amor Cuántas veces hay que decirte Que tú no mereces estar y tú puedes irte Con alguien que te ame, no alguien que te haga triste Y yo que me quedé enamorado con lo que hiciste Porque lo hiciste Quiero que tú entiendas que como yo no hay otro Y no es por nada, pero si yo fuera tu amiga Por mi voto, cuando le pregunte ¿Quién debe ser dueño de esos rotos? Ya yo estoy soltero, mami, ven que ya llegó tú loco Todos los días pienso en ti Pa' ti tengo tiempo free Con otra nunca lo sentí Lo que tú dures con alguien, no importa, eso lo aprendí Aquella se enamoraba, pero comprándole fendí Mejor tú cambia de hombre Tú te mereces alquén que te valora y no te esconde Solo pida atención, pero el cabrón ni le responde Yo entiendo tu situación cuando quieras, ma' dime dónde Tú estás para buscarte No digo que soy mejor, pero entiendo tu dolor Y por eso quisiera hablarte Yo aprendí mucho de amor y tal vez yo puedo enseñarte La Luminaria, baby La Luminaria La Luminaria La Luminaria Merecen todas plataformas digitales, estamos activos, baby Merecen todas plataformas digitales, ¡Povo! La Luminaria